A ver, Nakamas, sé que muchos de vosotros ahora mismo estaréis flipando en plan ¿Qué cojones hace Quinto haciendo una reacción? Muy simple, os pongo en contexto. Hoy, pues debido a que en clase tenía como una excursión, digamos, pues no he ido. He dicho, paso de ir, entonces como tengo mucho tiempo libre ahora a la mañana, he dicho, bueno, después del último capítulo en el que vimos a Ked en forma de dragón y tal y alguna cosa que he leído por Twitter sin spoiler, he dicho, joder, tiene pinta que es buen capítulo. Entonces, como tengo mucho tiempo libre ahora mismo, he ido a Twitter y he preguntado, a ver, chavales, ¿creéis que debería hacer una review, sinceramente, tal? Entonces, entre la votación que ha salido un sí aplastante y los comentarios que parece ser que ha sido aquí el boom de capítulo, pues he dicho, bueno, pues voy a hacer la reacción, pero no os acostumbréis a esto, Nakamas. Creo que es la primera reacción que hago, no he hecho una en mi puta vida y no sé yo si voy a hacer más. Todo depende de la experiencia y todo, pero vamos, que no va a ser algo habitual. Y se nota que no es lo normal por varias cosas. La primera, he estado como 40 minutos buscando un puñetero sitio donde poner la cámara, que no sabía dónde ponerla. Luego el foco que no entraba detrás de la cámara ha hecho maravillas. Luego que si se ve el puñetero reflejo del foco ahí. Pero bueno, Nakamas, yo perfecto no soy, no puedo hacerlo todo. Así que vamos a empezar con el capítulo ya, hombre ya. A todo esto, no voy a poner imágenes del manga, pues porque ya sabemos todos lo que pasa si el Tito V pone imágenes del manga, que le mandan el canal del Tito V emperador a la puta mierda. Y creo que pocos de nosotros queremos eso, así que ya me callo y empezamos, ¿vale? El capítulo, pues por lo visto se llama Gobernador General de los Piratas Bestia, Kaido. Es decir, por lo que tiene pinta, vamos a saber de Kaido en este capítulo, ¿no? Llamadme loco. Vemos a Koala, pues en una mini portada, en una mini historia de estas que la verdad es que nos la suda un poco. Petición de portada, Koala dirige y enseña a los Kung Fu Dugons, o sea, los estos, los perros, tortugas, gatos estos raros de aquí, que descubrió Luffy en Arapasta. Pero bueno, ya vamos al capítulo. Vemos a Luffy flipando, diciendo, Kaido es un dragón, ¿qué diablos es eso? Así que es eso. Efectivamente, nos explica Kinemon, esa cosa que ven delante de ustedes es Kaido. Es que la verdad es que en el capítulo anterior impuso bastante. Y bueno, bajamos un poquito, vemos así, como si fuese Shenron, el de Dragon Ball, él puede transformarse en un dragón. Vale, esto ya confirmaría un poco que manda a la mierda la teoría que tengo de que Kaido es un dragón. Y con la Zoan del humano, o sea, que no es eso, vamos, que es un humano con la Zoan del dragón, con Chalalora. Vale, se ve la situación que están todos cagadísimos. O sea, incluso Trafalgarlo está cagadísimo, el Luffy con una cara así como de impotencia, que mola bastante. Kinemon y Momonosuke, pues acojonados. Momonosuke-sama, eso es un dragón. Vale, parece ser que Okiku no había visto nunca a Kaido, por lo visto. Después explicaré el por qué está así, esto Momonosuke. Entre todas las cosas, él puede transformarse en uno de esos detestables dragones. Por ahí se encuentra el pueblo Okobore, dice Luffy, vamos, que está preocupadísimo, pues porque el puto bicharraco de Kaido está ahí. ¿Por qué vino a Kuri tan repentinamente? Mis disculpas, Kinemon, la verdad es que Mugiwara ya, Zoro ya y yo fuimos descubiertos. Es que... Ay, la madre que le parió. ¿Qué diablos hiciste, Lop? Ustedes los Mugiwara no tienen ningún derecho a reclamarme algo. Ah, entonces definitivamente ha sido por culpa de Luffy. Bueno, en ese caso lo sentimos. Es que, ¿por quién no iba a ser? Si no es por Luffy, ¿por quién cojones va a ser? Bueno, una imagen interesante en la que vemos ahí a Kaido a Cesar a Doflamingo con las Smilies armas de por medio y de todo. Pero de todas formas, eso fue todo lo que pasó. Kaido está fabricando armas en este país. Tenía una sociedad clandestina con Doflamingo y Cesar para producir akuma no mi artificiales conocidas como Smilies. Nada nuevo que no sepamos. Nosotros fuimos quienes destruimos su producción en Punjazar y en Dres Rosa. Fuimos responsables de mandar a Doflamingo, el comprador, a que se pudra en la cárcel. Nosotros somos quienes empezamos esta pelea. Por lo tanto, él está tras. Puntos suspensivos. Luffy, ¿a dónde vas? ¿Luffy o no? Luffy, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Luffy? Es que ya estoy viendo que le voy a meter un puño en toda la cara. No, es que no, no, no. No va a tener cojones a hacer eso, obviamente. Nos seguimos bajando. No vayan tras él. Yo iré, dice Trafalgar Law. Un room y fácil. Le he tomado por culo, me imagino, vamos. Si nos exponemos aún más, sabrán que todos los Mugiwaras y los Piratas Corazón estamos aquí. Habría una gigantesca cacería para eliminarnos. Piensen con cuidado. Bien pensado por parte de Lo, ahí la verdad. Sigue diciéndolo. Solo nosotros fuimos descubiertos. Así que el plan sigue estando bien, ¿entendido? Bueno, ¿qué harán los otros dos y tú entonces? Y respóndelo, solo quiero ignorar todo esto, pero Mugiwara ya ha creado un vínculo con las personas de este país. Si queda cegado por sus emociones y actúa sin pensar, será el fin de nuestro plan. Es decir, Trafalgar Law está diciendo que hay que ser un poquito egoísta en esta situación. Bueno, seguimos escuchando lo que nos dice. Dice, si no somos capaces de reunir la suficiente cantidad de gente para el día de la batalla final, esta alianza no tendrá ningún sentido. Así que déjenme ir y trataré de resolver esto. Se empieza a poner interesante. Estoy viendo que vamos a tener un Lo y Luffy enfrente de Kaido. Buah, es que estoy hasta un poco nerviosito, ¿eh? Ustedes no deben ser vistos. Capitán. Y hace, pues, ha hecho un shambles de toda la vida porque de repente hay un trocito de piedra ahí con lo que se habrá cambiado por algún sitio más cercano a Luffy. Y dice Sanji, ¿qué diablos hizo Luffy en las pocas horas que nos paramos? Maldición, Luffy. Es que es verdad. Es que este Luffy, tío, es que no para aquí todo el cabrón. ¡Hostia, he visto a Kaido! En modo dragón. Eso mola. Eso mola. Pueblo Bakura. Kaido Sama está aquí, todos cagadísimos. Vemos a Basil Hawking, su ojo, y dice, no pensé que vendría aquí personalmente. A Holdem, hecho mierda. Vino por mí, vino para ejecutarme. Cagadísimo, el pobre Holdem. Y bueno, ahora ya vemos a Kaido. Buah, es que impone, ¿eh? La verdad es que para los diseños que suele hacer Oda, la verdad es que impone bastante. Ladrones a Tamayama. Jesús. Retirada al bosque. No tiene sentido intentar pelear contra él. Ha habido rumores de que un fuerte ladrón se ha estado escondiendo en los bosques de Kuri. Shutenmaru. Shutenmaru. La verdad es que Shutenmaru me mola bastante, ¿eh? El rollo que tiene, pero bueno. Mira, justo aquí está Shutenmaru. Y vemos a Kaido. Yo te recuerdo. ¡Buf! ¡Buf! Se me ha puesto la carne de gallina sin saber ni por qué. ¡Dios! Buah. A ver, esto tiene pinta de flashback, en plan de recuerdos. Hostia, no me jodas que Shutenmaru llegó a enfrentar a Kaido. Porque eso de ahí es un flashback clarísimamente. ¡Fu! ¡Jijijiji! ¡Qué mierda de risa es esa! ¡Pero qué mierda de cara es esa! Pero, es que ya está. Es que Oda tenía que meter su toque. Bueno, sigo leyendo, que me estoy enrollando. Pero ya ha sido suficiente pobre en el pasado. Vemos a Shutenmaru escapando. ¡Ojo! ¡Hostia, tú! ¡Hala, hala, hala, tú! ¿Desde cuándo llegó así de iluminado? Bueno. Vemos que Shutenmaru ya intentó enfrentar a Kaido, por lo visto. Si te conviertes en mi subordinado, perdonaré tus crímenes. Dice Kaido descojonándose. La verdad es que esa cara no me la esperaba, pero bueno. Digno de Oda. Digno de One Piece. Vemos a Jack. Kaido-san, no puede ser. ¿Estás ebrio? ¡Idiota! No estoy ebrio. Aquí siempre me suelo liar entre sobrio y ebrio, pero ahora lo he pillado de primera. ¿Ebrio es borracho? ¿Vale? Es que siempre me lío. Entre sobrio o ebrio, ¿cuál es el borracho? Está completamente borracho. Nos ponen... No me jodas, tío. Es que de verdad. Yo creo que cada Junko tiene un problema... Una enfermedad, tío. Entre Big Mom, problemas alimenticios. Este con la borrachera. Todos tienen algo, tío. Jack-sama, estoy tratando de detener tu hemorragia. No te muevas, por favor. Me pareció extraño que él apareciera de repente en Kuri. Nos dice Jack. Y ahora Shutenmaru dice... No podemos escapar a tiempo. Quizás debo prepararme para la batalla. Es que el puto Shutenmaru no aparenta nada a lo realmente fuerte que es. Los residentes del pueblo Okobore son la fuerza de trabajo de la fábrica. De alguna manera tendría sentido si viniera a advertir a los ciudadanos con un ejemplo. Pero si está borracha y causando tal descuidado alboroto... Kuri será totalmente arrasada. Uy, ese es el pie de Luffy. Esa chancleta es de Luffy. Aún estoy muy lejos. Vale, pero se está acercando. Está... Es que... Joder, que te... Está... Está yendo a por Kaido. Tiene todo... Es que tiene toda la pinta de que está yendo a por Kaido. No me jodas que le va a echar un par de cojones y va a ir a decirle un par de cosillas. Mugiwara ya. Vemos que ya... Luego le ha pillado finalmente a Luffy. Torao, ¿crees que los del pueblo kohore estarán bien? Imbécil, piensa un poco en la situación actual. Todo esto se debe a que quisiste hacer algo bueno. Siguen corriendo. Vemos que Okiku y Kinemon están también detrás, por lo visto. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Kiku? Debes regresar. Yo iré a salvar a Churu. Lo siento, Kinshama. No puedo creer que no se haya casado con alguien para protegerse, a pesar de que han pasado 20 años. Oh, y qué bonita historia de amor. Bueno, vemos que... Ese es el reno raro de Basil Hawkins, ¿no? Sí, vale, aquí está Basil Hawkins. Efectivamente, es general Kaido. Si estás buscando a Mugiwara, Luffy y a trafalgarlo, vemos que Shutenmaru se percata de que es Basil Hawkins. Él dice... Él es un líder. Están en las ruinas del castillo de Oden. Se lo ha chivado, tú. ¿Qué le ha metido todo el chivatazo? Se están escondiendo ahí. Y vemos que Kaido se percata. Es que no se ha visto nunca una criatura tan grande e imponente como Kaido. Es que ni San Juan Wolf ni pollas en vinagro. Este será más pequeño que San Juan Wolf, pero es que es la madre que nos parió. Hawkins, vale. Estamos ya ante dos posiblemente comandantes. Porque creo que Jack le han descendido del puesto después de todo lo que le dio en Zou. Eso es verdad. En el castillo de Oden. Y vemos que Kaido apunta y mira al castillo de Oden. No. Yo mentí para que detuviera ese alboroto. Sin embargo, recientemente han existido ciertos rumores sobre una luz sospechosa que vimos en la cima de la montaña. Si esos rumores avevan las llamas de los miedos de Orochi-sama, puntos suspensivos, entonces la destrucción de esas ruinas nos permitirá matar a dos pájaros de un tiro. Vemos a Kaido diciendo, dijiste que están en el castillo de Oden. Hick, en plan así como que sigue borracho. Qué nostálgico. Ciertamente es un buen lugar para esconderse. Así que es allí donde se escabulleron los que me quitaron mis smileys. Está resignado, Kaido. Está rabioso. Esos detestables novatos. Y vemos ahí las recompensas de Loh y Luffy. Ojo que vemos aquí a Shutenmaru. No dejaré que se salgan con la suya. Wow. Hick, en las ruinas del castillo de Oden, ahí se ha percatado Shutenmaru, con lo que es posible que estemos cerca de que se encuentre en Shutenmaru y los Mugiwaras y compañía. Vale, vemos desde la perspectiva del castillo de Oden, como todos están viendo. Y todos cagadísimos en plan que viene hacia aquí. No es posible. Wow, wow. Dijo el perro. Se fijó en nosotros. Es imposible que nos haya visto desde esa distancia. No, definitivamente viene hacia aquí. Corran. Tuvo que viene el puto Kaido. ¡Hoy más! ¡Se han cruzado! ¡Se han cruzado Luffy y Kaido! Vale, vemos que va directísimo al castillo de Oden. O sea, es que ni se lo ha pensado. Aliento de calor. Head Breath se llama. Aliento de calor. Buah, qué perspectiva. Buah. O sea, que puede lanzar fuego el puto Kaido encima. Por lo visto, vamos. Todavía no he visto la de abajo, pero me imagino que sí. Por la iluminación que tienen y todo. Y... ¿Qué cojones? Buah, qué perspectiva más guapa. Dios mío. O sea, vemos cómo ha destruido el castillo. Sí, sí, lo ha destruido. Y justo dice su temario. El castillo de Oden. Ese bastardo. La tumba a la mierda. Todo a la mierda. Todos flipando el Luffy con una cara de asombro que no puede con ella. Holden también. Vemos, sí, al castillo en la mierda. Y dice Basil Hawkins. En un solo segundo eso no fue suficiente como para mantenerlo sobrio. Está loco. Dice Jack. Jack dice que Kaido está loco. O sea, si Jack, ese puto loco, dice que Kaido está loco. ¿Cómo de loco está Kaido realmente? Hay que hacer una fórmula matemática para... Lo he visto. Vamos a intentar seguir tranquilamente, ¿vale? Mugiwara ya. Vemos que sí, ¿vale? Gomu Gomu no, efectivamente. Está preparando, pero... Pero, buah, me parece mal. Me parece mal, tío. O sea, me estás contando que le está afectando un poco. Porque se ve que le afecta un poco. Un ataque a Kaido en tercera marcha. Cuando Big Mom en cuarta marcha frena tranquilamente... Frena tranquilamente eso. Buah, no sé. Pero hostia, se me ha puesto la puta carne de ballona. Es que no acabamos, tío. Me ha metido una hostia al puto Kaido, joder. Es que... Ya empieza. Pero, ¿cómo van a salir de aquí? Es que no lo tengo claro. Bueno, sigamos bajando. Ah, que ha terminado aquí el capítulo, ¿vale? Buah. Madre mía, no acabas. Hostia, puta. Hostia, puta. ¿Cómo se está poniendo Wano, tío? Yo tenía un amigo por ahí, que seguro que estás viendo este vídeo, cabrón. Que decía, es que a mí el inicio de Wano no me está molando. Si prometía tan fuerte, tiene que empezar fuerte desde el principio. A ver, han sido dos capítulos suavecillos, pero es que ¿cómo se están poniendo las cosas? O sea, que acabamos de ver cómo Luffy le ha metido una puta hostia a Kaido, tío. Pero es que eso me parece a mí que va a tener graves repercusiones, obviamente. Sí, sí. Y bueno, Nakamas, pues hasta aquí la reacción. Bueno, más que reacción, ha parecido un dictado, en plan de que os lo he contado y todo. Pero bueno, no pasa nada. No soy muy fan de las reacciones tampoco, pero ya que tenía tiempo libre, pues oye. Pues más vídeos para vosotros. Así que nada, Nakamas, pues de aquí a unas horas subiré la review. Y nada, espero que os haya gustado esta vídeo reacción. Dadle a like si os ha gustado. Y suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Un saludo y hasta dentro de unas horitas. ¡Gracias!